No se puede jugar 2 contra 2 Yo también lo tengo 3 contra 3 Escuchen Quiero Vale Dale 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 솔 de whatsapp no se puede como de jugar un jugador tiene que conectarlo a fix invitado para mí me metí una sala no creo que la cae que es el zorro coletate a feibu discúlala con feibu que viejo es champion mundial del club dificulta mi hijo el campeon de hip-hop caen untela da 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 da, da da, da da, da un año, boludo traba el cintalo y el cintalo nuevo pues la cagué acá ¿qué pasó? ¿qué pasó? y se me peta el teléfono se me peta el teléfono se lo robó el posto ciego acá acá ¿qué pasó? va a tomar tapado y va el posto ciego ¿alú? no, fue tipo un ahorcamiento ¿alú? no, fue tipo un poco está más petao que los instas de la gorda, boludo se leí de la historia del test no sé que le pasa, boludo ojojojojojojojojo más petao que la compu de Choy el compu ¿la comida? ¿eh? un poquito Había grabado un 1v1 bien Y los otros Grabé La parte que mando partida Tipo, mando partida Y dejo de grabar Porque pensé que no estaba grabando ¿Qué hace? Y lo voy a grabar un 1v1 bien Y los otros no Si, ahora el otro que estoy grabando No puede como ya Olly Mowly Olly Mowly Cuando le pifia Le rompo el arco Y después pipi La cambio Ni le pego casi Le pegué más mordido De Peter en la fin Dale, Gordy ¿Qué pasa con el pipi? Uy, lo estoy instalando ¿Cuánto tardan en descargar Y comer ahí? 3 horas ¿Qué pasa con el pipi? No, no estoy descargando Si no, no me entraba en el Play Store Ahí está Krukovich Kru... 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 Kru...